El patrullaje conjunto entre el gobierno de Costa Rica con el de Estados Unidos tuvo como resultado que cuatro sujetos quedaran detenidos por el aparente trasiego de tonelada y media de cocaína. Esto se dio a 53 millas náuticas de Punta Burica, aquí en el sur del país. Los guardacostas de Estados Unidos abordaron una embarcación, misma que al ser inspeccionada se detectó supuesta droga entre las estructuras verticales que dividen los compartimientos. En la nave iban 70 bultos, dentro de los cuales se camuflaba la cocaína. Es así como la embarcación, los detenidos y la droga decomisada llegaron ayer a Muelle de Golfito, en la provincia de Punta Arenas. Los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD del Ministerio de Seguridad Pública, contabilizaron los 70 bultos. Descubrieron en su interior 1.500 paquetes, cada uno contenía un kilogramo de cocaína, droga decomisada al igual que los 42.000 colones que portaban los detenidos. A eso de 50 millas náuticas de Punta Burica, se logra interceptar un buque pesquero de nombre Miriam 5, en el cual viajan tres costarricenses y un nicaragüense. Y se trasladan a Puerto Seguro. Luego de la revisión se logran encontrar tonelada y media de cocaína, de clorhidrato de cocaína, misma que fue decomisada. Los cuatro tripulantes de la embarcación detenidos fueron identificados con los apellidos Herrera de Santi, un costarricense de 37 años, sobre quien pesan tres informes policiales por violencia doméstica, y Miranda Zúñiga, otro costarricense de 23 años, sin antecedentes. A ellos se une Sandy Zúñiga, tico de 24 años, pasado por violación, así como un nicaragüense de apellidos García Martínez, pasado por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Es importante mencionar que prácticamente estamos alcanzando el récord del año anterior de 32 toneladas de droga por todos los cuerpos de policía, y en este momento estamos en 31.8, que si excedemos esa cantidad, llegaría a ser la cantidad más alta de incautaciones en un año de la historia costarricense. Todos fueron presentados por la PSD ante el Ministerio Público.